Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño ¿Y cómo están muchachón? El día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video que es sobre cabello largo y principalmente una duda que muchos de ustedes tienen es ¿Cuánto tiempo tarda en crecer el cabello largo? Así que si tú te lo estás queriendo dejar crecer o te lo estás dejando crecer o estás pensando en dejártelo crecer quédate conmigo durante todo este video para que así sepas hasta el final ¿Cuánto tiempo vas a tardar aproximadamente en tener el largo que tú tanto has deseado? Así que quédate conmigo Una de las preguntas más comunes que tengo aquí en mi canal es ¿Cuánto tarda en crecer el cabello? ¿O cuánto voy a tardar en tener el cabello largo? Yo llevo aproximadamente casi 3 años dejándome crecer el cabello o 3 años con el cabello largo 2 años aproximadamente ya con este tipo de corte Pero muchos pensarán entonces voy a tardar 3 años en tener tu mismo largo En 3 años quizás lo podría tener más largo ¿Por qué lo tienes tan cortito por solo 3 años? Ahorita te lo explico Durante estos 3 años he hecho varios cortes y despuntes a mi cabello Por lo tanto no ha crecido en su totalidad Así que no pienses que esto es lo que va a crecer tu cabello en 3 años Porque yo he hecho varios cortes durante todo este proceso ¿Cuánto crece el cabello en un mes? Depende de muchos factores Tu genética, tu alimentación y cuánto cuidas tu cabello Pero el cabello crece en un promedio de 1.7 centímetros a 2 centímetros al mes Por lo que estamos hablando que si en un año aproximadamente no te cortas nunca el cabello Tu cabello crecerá aproximadamente 24 centímetros Por lo que estamos hablando que lo tendrías más o menos a la altura de la barbilla Más o menos como a este nivel tendrías tu cabello Esto es en promedio y considerando que nunca te cortaste tu cabello El largo de mi cabello mide aproximadamente ahorita unos 30 centímetros Desde acá arriba hasta la última punta de mi cabello Así que si quieres tener el largo que yo tengo ahorita en mi cabello Deberías dejarlo crecer por aproximadamente un año y medio sin cortarlo Pero todo esto lo que te estoy diciendo es teóricamente y un promedio Tomando en consideración lo que crece en promedio el cabello durante un mes Y como te digo, entonces en promedio para tener el largo que yo tengo Tardarías un año y medio Se escucha mucho tiempo ¿no? Y más porque queremos que nuestro cabello crezca lo más rápido posible y no perder tiempo Pero recuerda que durante ese año y medio debes de realizar ciertos despuntes y cortes a tu cabello Esto para que crezca de la mejor manera posible y lo más sano Entonces ese año y medio se alargará solo un poco más El primer corte de cabello yo se los recomiendo en el cuarto mes Esto es el cuarto mes desde que iniciaron a dejarse crecer el cabello Esto quiere decir que tu cabello en estos cuatro meses ha crecido aproximadamente 8 centímetros Pero en promedio al momento de hacer un despunte cortan de 1 a 2 centímetros de largo Lo que queda con tu cabello con solo 6 centímetros de largo Después de ese corte de cabello te recomiendo volver a despuntarlo 3 meses después En estos tres meses te crecieron 6 centímetros más de cabello Que si lo sumamos con los 6 centímetros que te habían quedado nos dan un resultado de 12 centímetros 12 centímetros en total para este séptimo mes de dejar crecer tu cabello Pero con este despunte esos 12 centímetros se van a volver 10 centímetros Después vas a dejar pasar otros 5 meses para este tercer despunte Traducido en centímetros son 10 centímetros más Entonces ya tienes 20 centímetros de largo en tu cabello Pero menos este despunte son 18 centímetros con los que terminarás en el largo de tu cabello Para este momento ya pasó un año desde que iniciaste a dejarlo crecer Así que en un año has ganado 18 centímetros de largo y no los 24 que en teoría deberías de tener Son solo 6 centímetros menos y se escucha poco Pero créeme que es demasiado Después de este último despunte yo te recomiendo cortarlo cada 2 o 3 meses Así que si consideramos que te lo vas a despuntar al tercer mes del último despunte Tu cabello crecerá otros 6 centímetros más Ahora sí tendrás los 24 centímetros que debías tener cuando cumpliste el año Pero ahora los obtuviste al año y 3 meses Pero después de este despunte te quedarán 22 centímetros de largo en tu cabello Dejamos pasar otros 3 meses más y el cabello creció 28 centímetros A este momento ya estarías teniendo prácticamente el mismo largo que yo tengo en estos momentos Y ya pasó un año y medio Pero con este despunte terminarás con 26 centímetros Siguientes 3 meses tendrás 32 centímetros de largo Menos el despunte tendrás 30 centímetros de largo Ahora sí que ya lo tienes como yo lo tengo en estos momentos Si tomamos en cuenta el tiempo que tardaste desde el inicio hasta el final Para tenerlo como yo de largo en estos momentos Tardaste un año y 9 meses en todo el proceso Tomando en cuenta los cortes y despuntes que le hiciste a tu cabello En teoría solamente 3 meses más del tiempo que habíamos calculado en un inicio Que tardarías un año y medio en tenerlo el largo que yo lo tengo en estos momentos Si no realizabas ningún corte ni despunte Solamente fueron 3 meses más Un año y 9 meses Al final de cuentas 3 meses termina siendo poco tiempo Y con los cortes y despuntes que hiciste a tu cabello Obtuviste un cabello mucho más sano Y que incluso pudo haber crecido un poco más A diferencia de si nunca lo hubieras cortado Muchas personas critican este método de cortarse el cabello entre meses Porque dicen que es dejarse crecer el cabello Entonces como lo estás dejando crecer no necesitas cortarlo Y porque si lo cortas tardarás mucho más tiempo en tenerlo largo Si se dan cuenta no es mucho el tiempo que tardarás en tener el largo que deseas O el largo en promedio que yo tengo en estos momentos A diferencia de si no lo hubieras cortado Como te digo son solamente 3 meses más Y créeme que cuando ya tienes el cabello largo y superaste la etapa incómoda 3 meses más se van como si nada y no importa Al inicio si quizás piensas que 3 meses son demasiados Pero créeme que después de un año de dejarte crecer el cabello Olvidarás cuando fue la última vez que te lo cortaste E incluso podrían pasar hasta 5 meses Y no cortarte el cabello porque se te olvidó cuando fue la última vez Por lo tanto quiere decir que el tiempo se te fue volando Así que no te desesperes Y si quieres tener un cabello largo muy bueno, sano y con mucho estilo No olvides hacer los cortes entre meses Y en un año y 9 meses posiblemente tengas el largo que tanto tú deseas Y pues bueno muchachos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido este video Para que así sepas cuánto en promedio vas a tardar en tener el largo que tú tanto deseas Si quieres tenerlo más largo de lo que yo lo tengo en la actualidad Pues ahí vas sacando tus cuentas, tus sumas, tus multiplicaciones Para que sepas cuánto tiempo más podrías tardar en tener el largo que tú tanto has deseado Yo saqué las cuentas en promedio del largo que tengo en mi cabello Por lo que he tardado, como les digo Yo he tenido el cabello largo ya casi por 3 meses O mejor dicho empecé a dejarme crecer el cabello por casi ya 3 años No 3 meses y la verdad que lo puedo tener más largo Pero este es el largo que yo quiero Por eso fue que tomé en promedio este largo Y aparte que es mucho de las preguntas que ustedes me dicen Cuánto tardo yo en tener el mismo largo que tú Por eso es que quise sacarlo en promedio con el largo que yo tengo en estos momentos Muchachón quiero decirte que estamos siguiendo ahorita un reto en mi Instagram Si tú eres un muchachón de hueso colorado pues de seguro ya lo sabes Y es que quiero saber todos aquellos muchachones que se están dejando crecer el cabello Así que vayan ahorita a su Instagram Se toman una fotografía, la suben a su historia Me etiquetan con mi nombre de usuario de Instagram Y utilizan el hashtag reto muchachón Para yo así saber y conocer a todos los muchachones que se están dejando crecer el cabello Y por qué no poder ayudarlos un poco más en todo este proceso de dejarse crecer el cabello Y tengan el mejor cabello y no sea tan difícil este proceso Porque créanme que yo los entiendo Sé lo difícil que es pasar por todas y cada una de las etapas Al momento de dejarnos crecer el cabello Así que ve, tómate la fotografía, súbele a tu historia Etiquétame con mi nombre de usuario Y utiliza el hashtag reto muchachón Y muchachón ya sabes, suscríbete a este canal Y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Y si te gustó este video y quieres más contenido sobre el cabello largo Dale like a este video Y déjame acá abajo en los comentarios sobre qué otros videos quisieras que te hablaran No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo Aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero ya te dije, la favorita conocida y querida por todos es Instagram Así que ve y sígueme en este momento Y no olvides compartir tu fotografía en tus historias Etiquetarme y utilizar el hashtag Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck